La trama policial invadió la campaña política. Lo acusan de orquestar un triple crimen. En noticias de esta semana, el caso Aníbal Fernández, Operación Morsa. Todos los lazos que unen al jefe de gabinete con la banda narco. Habla la ex del preso acusador Martín Lanata. El papel de Cristina Scioli y Carrió en la denuncia. Y la mano de Tinelli en un juego macabro. Además, la economía que viene gane quien gane. ¿Cómo preparar el bolsillo para 2016? Revista Noticias. Entender cambia la vida.